Todos saben que Zootopia es una de las mejores películas de Disney y todos quieren saber qué pasará en Zootopia 2. ¿Realmente Nick y Judy comenzarán a salir juntos? Nick y Judy. Si depende de los guionistas y directores de la película, la respuesta es definitivamente sí. De hecho, la idea original era que en la primera película algo más serio entre Judy y Nick ya comenzara a suceder. Hubo una escena que fue eliminada, donde los padres de la conejita llevaban a sus 200 crías a visitar a su hija mayor en Zootopia. Y ya están en su apartamento cuando llegan Nick y Judy y por supuesto que tienen miedo del zorro. Pero luego descubren que es muy amigable. Al final, cuando se están yendo, el padre pregunta si los dos están saliendo, lo que sería un gran punto de partida para el desarrollo de su relación a lo largo de la película que apenas estaría en la mitad. De hecho, al final de la película, la pareja tiene una breve conversación dentro del vehículo, donde él dice que sabe que ella está interesada en él, y ella lo admite. Al final de una película bien podría ser el comienzo de otra, especialmente si ambos son invitados a la boda de Flash, donde el ambiente podría calentarse aún más durante el vals. Así que es casi seguro que veremos la relación de los dos protagonistas alcanzar un nuevo nivel, y sinceramente me encantaría ver eso. Pero además de eso, tenemos otras novedades e increíbles teorías que podrían suceder en Zootopia. Nuevos reclutas Así como Nick se graduó en la academia de policía y ahora es oficial de la ley, en Zootopia 2 seguramente veremos a otros nuevos reclutas en acción. Y muchos de ellos se inspirarán en la historia de Judy, que fue el primer mamífero de pequeño tamaño en unirse a la policía de Zootopia. Después de que el caso de la alcaldesa Bell Weather salió en los periódicos, muchos seguirán el ejemplo de Judy e ingresarán a la academia policial. Y probablemente uno de estos reclutas será puesto bajo la supervisión de la dupla principal. ¿Pero quién será este nuevo recluta? Nosotros sabemos la respuesta. ¿Recuerdas que Fru Fru, la hija del poderoso Vic, estaba embarazada al final de la película? El detalle es que ella se había casado hacía muy poco tiempo, lo cual es interesante porque muestra como la gestión de la especie de Vic, los ratones topo, tienen una duración muy corta. Así que es probable que la hija de Fru Fru ya haya nacido, crecido y tenga la edad suficiente para ser recluta de la policía. Y como Judy es la madrina de la pequeña roedora, supervisará a la nueva agente. Creemos que tendrá una participación muy importante en la película, ya que a la mayoría del público le encantó la parte de la mafia de los roedores y el señor Vic. Tanto que en la miniserie de episodios cortos de Zootopia, de seis episodios, dos trataron sobre los roedores y sus familias y amigos. Ahora hablemos de la posibilidad de que el equipo reciba ayuda de la principal villana de la primera película. Pero primero, si eres fan de esta increíble película, comenta abajo, hashtag Zootopia. Pasado de Bellwether Todos los que vieron Zootopia nunca imaginarían que la linda e inocente Bellwether sería la mentora detrás de todas las atrocidades cometidas con los carnívoros. Pero nunca se explicó por qué hizo lo que hizo, y esto definitivamente será algo que se mostrará en la segunda película. La hipótesis más probable es que ocurra algún gran crimen Zootopia, y Nick y Judy, probablemente la recluta hija de Fru Fru, terminarán siendo los principales investigadores del caso. Y todo indica que Bellwether o alguien similar a ella esté involucrada. El detalle es que ella estará en la cárcel. Entonces, ¿cómo sería posible esto? La verdad es que toda esta historia podría estar relacionada con uno de los personajes que se crearon para la primera película, pero que no se utilizaron. Estamos hablando de una oveja llamada Gulli. Al igual que Bellwether, también usaría lentes, lo que indica que hay una relación entre los dos personajes. Además, la oveja regordeta sería uno de los villanos de la película originalmente. La habilidad principal de Gulli sería poder disfrazarse perfectamente de lobo. Literalmente una oveja con piel de lobo. Esto se debe a que inicialmente Zootopia sería una película de espionaje y este sería el disfraz del agente carnero. Nuestra teoría es que él es el padre de Bellwether, y debido a él, ella tendría tanto odio hacia los carnívoros, ya que en su infancia habría entrado en la habitación para ver a su padre y se habría encontrado con un lobo cubierto de sangre, y habría entendido que el lobo había devorado a Gulli, cuando en realidad serían la misma persona. Y estaría ensangrentado por haberse lastimado en alguna misión secreta y debido a esa misma misión habría desaparecido durante algunos años. Pero regresaría a escena nuevamente en Zootopia 2 y estaría directamente involucrado en el caso central de la película, y parte de su lana habría sido encontrada en la escena del crimen. Y después de un análisis genético, descubrirían que la lana encontrada es genéticamente compatible con la de Bellwether. Por eso ella sería consultada para que Nick y Judy pudieran resolver el caso y saber quién está realmente detrás de todo. De esta manera, Bellwether sería consultora de la policía en este caso, y su padre, que ella pensaba que estaba muerto, aparecería para sacarla de la cárcel. Esta teoría haría una película increíble. Entonces Disney, si necesitas ayuda, habla con nosotros. Otras ciudades El mundo animal es extremadamente grande, y en Zootopia básicamente viven mamíferos grandes y pequeños, pero todos son mamíferos. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado dónde están los otros grupos de animales, como las aves y los reptiles? Seguramente existen en el universo de la película, simplemente no viven en la misma ciudad. Lo que nos lleva a deducir que probablemente existen ciudades específicas para aves y también para reptiles, donde pueden vivir cocodrilos y tortugas, por ejemplo. Sin embargo, es posible que estas ciudades sean diferentes de Zootopia, tal vez más peligrosas y menos organizadas. Incluso podrían ser hostiles y no tener contacto con la ciudad de los mamíferos por algún motivo relacionado con el pasado. Pero, como estamos hablando de que la segunda película podría tener un enfoque más centrado en aspectos de espionaje, podría ser que la propia Ghoulie se haya infiltrado en la ciudad de los reptiles y esté llevando a cabo alguna operación especial allí. Ya que las ciudades podrían espiarse entre sí, y todo esto podría estar directamente relacionado con el crimen en torno al cual giraría la película. No sé tú, pero me encantaría ver otras especies de grupos como las aves. ¿Será más o menos como la película de Angry Birds? Nicky Big Otra cosa que sería genial que sucediera en la próxima película de Zootopia sería ver escenas del pasado que involucren a Nicky Big, ya que cuando los dos protagonistas son atrapados por los secuaces del mafioso roedor, el jefe comenta que había advertido a Nick que nunca más volviera a la Tundralandia. Y que por no obedecer la orden del poderoso gángster enano, se convertiría en hielo. Hablan sobre una alfombra de pelo de zorrillo que Nick terminó vendiendo a Big, pero no se muestra detalles sobre cómo se conocieron y cómo esta alfombra terminó en manos de Nick. Así que definitivamente, hay una historia de fondo interesante que involucra todo esto, y sería genial ver esos flashbacks y cómo toda esta historia sucedió en última instancia. Hablemos de la próxima villana de la película, pero antes, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscripción aquí abajo rápidamente. Así que será más difícil que te pierdas nuestros próximos videos que van a estar muy buenos. Nueva Alcaldesa Inicialmente, el guión de Zootopia sería muy diferente, ya que aunque la principal villana sería la alcaldesa de la ciudad, no sería una oveja sino una cerda. Sería extremadamente inteligente y astuta, esto porque los cerdos realmente son animales muy inteligentes. Se llamaría Jabalí y sería la gobernante de la ciudad, pero tendría algún tipo de complejo de inferioridad. Principalmente por el hecho de que su especie fue considerada, en el pasado, como teniendo la carne más apreciada entre los depredadores. De hecho, el personaje fue eliminado, pero vimos su diseño siendo utilizado en un personaje que aparece dos veces en la película, en la oficina pública donde trabaja Flash y como la misma policía que vigila Bellwether y a los otros presos al final de la película. Aunque no se utilizó en la primera película, podríamos verla apareciendo como la nueva alcaldesa de la ciudad, ya que ni siquiera el alcalde Leodoro puede porque su imagen fue manchada al haber encarcelado a los carnívoros. Y Bellwether, que había asumido el cargo, era la verdadera villana de la historia. Así que el puesto de alcalde de la ciudad de los animales está vacante y alguien tendrá que ocuparlo, y bien podría ser Jabalí. Me gusta ese nombre, muy creativo. De hecho, originalmente la alcaldesa tendría un equipo de élite realmente formado por tres jabalines que cazarían a los depredadores que se hubieran salido de la línea. Se llamarían los Ruizorvacs y serían muy temidos y extremadamente peligrosos, así como si fueran ninjas. Entonces serían los secuaces perfectos para esta próxima película, ¿no crees? Incluso me gustaron ya que me recuerda a Pumba del Rey León. Familia de Nick Otra cosa que probablemente sucederá será la revelación sobre el pasado de Nick y más detalles sobre su familia. En la primera película vemos a Nick todavía de niño y a su madre, pero en ningún momento vemos u oímos algo sobre su padre. Y como los zorros son criaturas traicioneras, tal vez él haya abandonado a la familia en el pasado. Sería genial ver un reencuentro entre los dos personajes y ver cómo se desarrollaría eso a lo largo de la película. Tal vez una de las razones para el alejamiento del padre zorro sería el hecho de que él fuera un gran ladrón y lo hizo para proteger a su familia. Solo que ahora, como Nick forma parte de la policía, su función lo obligaría a arrestar a su padre si lo ve cometer algún delito, lo cual creemos que es algo que bien podría suceder. ¿Quién sabe? El padre de nuestro protagonista incluso podría tener alguna relación con el gran crimen que sucederá en la película, que podría ser el robo de algún artículo extremadamente valioso, como un cuadro del museo o una joya muy cara. O tal vez incluso podría ser un crimen relacionado con algo de Gazelle, que es la mayor celebridad del universo de Zootopia. Podría ser algo incluso encargado por alguna cantante competidora que no le gusta. Sea cual sea la historia de Zootopia, definitivamente será la película que veré tan pronto como se estrene. Estamos dejando dos sugerencias de videos muy buenos para que veas mientras esperas Zootopia como yo. ¡Buen próximo video para ti!